Ay, al son de los tambores ... Hola pollera colorana ¡Hola pollera colorana! Hola pollera colorana ... Hola pollera colorana Se me perdió la cadenita, la cadenita, la cadenita Se me perdió la cadenita, la cadenita ¡Ay, qué bonita! Se me perdió la cadenita, la cadenita, la cadenita Se me perdió la cadenita, la cadenita ¡Ay, qué bonita! Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Fajardo era cocinero Y cocinaba Gantinca Fajardo era cocinero Y cocinaba Gantinca Y machacaban los ajos Con la cabeza en la flauta Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Con la pollera colora Colora, colora Colora, colora Con la pollera colora Vaya, hielo, 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 hielo Vete a Colombia Para que goces Las bellas cumbias Cumbias con salsa Vete a Colombia Vete a Colombia Para que goces Las bellas cumbias Cumbias con salsa Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!